Muy buenas noches Yo interpretando las palabras del sacerdote Manuel Bodeyne Gómez Quiero hablar y transmitirle el mensaje del ex Presidente Hipólito Mejía y próximo Presidente de la República no con el corazón como se suele decir sino exactamente como decía el sacerdote Manuel como el cerebro no sin antes agradecer la compañía del ingeniero Tonti Rutinel Domínguez Tonti Rutinel Domínguez de Jocelyn Moreta de Raisa de la Madina que todos formamos parte de una representación en el caso de lo que venimos en representación de Hipólito Mejía transmitirle el mensaje de apoyo de identificación con toda la labor cristiana comunitaria de convivencia de concienciación de educación que vienen desarrollando ustedes y me instruyó o nos instruyó transmitirle la reafirmación del compromiso identificado precisamente con esa predica con ese discurso que ustedes y en especial el sacerdote Manuel en compañía de todos los demás feligreses que han ayudado a esta magnífica celebración precisamente como una forma de eliminar esa ignorancia a que usted hacía referencia como nuestro principal problema que él reafirma el compromiso ante Dios ante esta comunidad y ante el país de consignar en el presupuesto de agosto del 2012 en adelante más de un 4% de financiamiento para la educación del pueblo migrante y para no extender el mensaje por el mucho tiempo que ustedes tienen aquí sintetizar los compromisos que Hipólito venía que está contrayendo con ustedes y con todo el pueblo en que los ejes fundamentales de su gobierno las líneas programáticas a través de las estructuras de esta demarcación de la cual forma parte el compañero Lidero y otros compañeros y compañeras que hemos y no hemos gestionado serán presentadas a esta comunidad para escuchar sus opiniones para escuchar su sugerencia y hacerla parte de las prioridades que se van a ejecutar en el gobierno 2012 2016 felicitaciones muchas gracias